No hay partido más esperado para un hincha que una final. Por lo mismo, vivir cada momento de esta adquiere una dimensión distinta. Cada jugada obtiene mayor eco entre los aficionados. En consecuencia, los errores como los aciertos también se magnifican y se vuelven el centro de cualquier tipo de señalamientos. Por eso en HAT TV presentamos las finales más polémicas de la Primera División Mexicana. América contra Necaxa, verano 2002. América y Necaxa disputaban una final que despertaba el morbo de los aficionados, pues los dos equipos pertenecían a la misma compañía, Televisa. Durante años compartieron estadio y jugadores, siendo utilizado el equipo de los rayos como secundario que servía para los fines de su hermano mayor. Las águilas llegaban al torneo con 13 años de sequía. En cuartos de final eliminaron al líder de la fase regular, La Piedad, y posteriormente a uno de sus grandes rivales, los Pumas de la UNAM. Por su parte, Necaxa dejaba fuera a Toluca y a Santos. La ira de aquella final fue ganada dos goles por cero a favor de los rayos, con goles obra de Víctor Ruiz y Luis Roberto Alvesague. El resultado le brindaba cierta seguridad al Necaxa, que en esos tiempos vivía una gran armonía futbolística, además de que una de sus principales características era su sólida defensa. Y con una ventaja así, parecía que Necaxa tenía las condiciones necesarias para llevarse el título. Todo marcharía según esa lógica. Los rayos sentían el campeonato en sus manos, cuando en los últimos instantes Cristian Patiño e Iván Zamorano empataban el global en la vuelta, obligando a tiempos extras. Hugo Castillo se convertiría en el héroe anotando al minuto 107 y se consumaba una remontada que nadie podía anticipar, para darle así el título a la América y de paso ganarse el odio de los aficionados de otros equipos. La polémica se hizo presente en el segundo gol, pues en el pase filtrado que dejaba solo al Bambán Zamorano, estaba en un claro fuera de lugar. Por cierto, tenemos un video de la trayectoria de Bambán Zamorano en México. A pesar del regalo del árbitro a los azulcremas, el portero Adolfo Ríos terminó siendo figura al detener un tiro de Carlos Gutiérrez, que pudo ser un gol de oro a favor de los necaxistas. Esto desató el mito sobre que la televisora había mañado el resultado del partido para darle el campeonato a su equipo consentido. ¿Tú qué opinas? Chivas contra Tigres, clausura 2017. Es 2017 y Chivas sorprendía a la liga. De la mano del pastor Matías Almeida, conseguían instalarse en la tercera posición de la tabla general. Ya en la etapa de la liguilla, el rebaño sagrado echaría a su archirrival el Atlas en cuartos de final y a Toluca en semifinales. Enfrentándose a los favoritos para el título, los Tigres de André Pierre Gignac, que previamente vapulearon a Monterrey y a Tijuana. La ira será recordada por un increíble resurgimiento del equipo felino de la mano del propio Gignac, que anotando un doblete de último minuto, obligó a que todo se decidiera en Guadalajara. En la vuelta, las Chivas sacarían el orgullo y se impondrían dos por uno a los de la U, pero a pesar de conseguir el campeonato, un error arbitral de parte de Luis Enrique Santander dejaría una mancha en el título rojiblanco. Corría el minuto 93. Cuando los Tigres, con el último aliento, se lanzaban a buscar el empate, Ismael Sosa se metía al área y Jair Pereira, en el afán de quitarle la pelota, le propinaba una patada en la pierna. Si revisamos la jugada, parece un penal evidente, pero el árbitro no lo marca. Chivas se coronaba y conseguía la 12 ante su gente. Y aunque el hubiera no existe, quisiéramos preguntarnos qué hubiera pasado si se marcaba ese penal. En ese día me equivoqué, no hay duda de que me equivoqué. Entonces, si hubiera sancionado, pena. Cruz Azul contra América, clausura 2013. Han pasado siete años desde aquella final, más recordada por el cabezazo de Moisés y por la culpa de la Jun. Los cementeros ganaron el partido de ida por marcador de 1 por 0. Ya en el Azteca, de forma bastante dudosa, Jesús Molina se iba expulsado. Teófilo Gutiérrez ponía el 2 por 0 en el global. El gol que inició la voltereta del América es un recuerdo imborrable para la afición cementera. Corría el minuto 88. Después de que la defensa rechazara un servicio desde el tiro de esquina, el Hobbit Bermúdez recentraba para Quibaldo Mosquera, que con un remate de cabeza mandaba el balón al fondo de la red. A escasos centímetros de Mosquera, se encontraban el Massa y Jerry Flores. Este último intentaba cubrir al americanista, y Massa le propina un empujón sin balón, que el árbitro no señaló como falta. Momentos después, Moisés empataba la serie y en penales América conseguía su corona número 11. En septiembre de 2019, le volvieron a preguntar a Paul Delgadillo, árbitro de aquella final, sobre esa acción, y esta fue su respuesta. Reconozco que es una falta evidente, que por el cúmulo de jugadores dentro del área no la percibo, pero sin duda que si el VAR hubiera estado en ese tiempo, quizás se hubiera sancionado como falta. Cruz Azul contra Toluca, apertura 2008. La ida fue dominada por el Toluca, pasando por encima de la máquina en el Estadio Azul por marcador de dos goles por cero, obligando a Cruz Azul a meter dos goles en la vuelta. A pesar de la adversidad, Alejandro Vela conseguía el primer tanto de la vuelta para acercar a la máquina. Fue al minuto 72 que salía presente la polémica. Gerardo Lugo filtró un balón por alto para César Villaluz. José Cruz Salta, quien lo estaba marcando, saltó y estiró la pierna pegándole cerca del estómago y también en el rostro al jugador de la máquina, sin que el árbitro marcara nada. Villaluz saldría en ambulancia rumbo al hospital y lo peor del asunto era que la máquina ya no tenía cambios, por lo que tuvieron que jugar el resto del partido con un hombre menos. A pesar de esto, los cementeros hicieron la hazaña de empatar el global y mandar el partido a penales, mismos donde caerían por 7 a 6. ¿Cuánto pudo haber cambiado el destino del encuentro si hubieran expulsado a Cruz Salta y marcado el penal? Yo también reconozco que me equivoqué y haciendo un análisis también, yo creo que yo en ese momento no era el árbitro adecuado para esa final, o sea, yo te lo puedo decir. América contra Pumas, torneo 1984-1985. Esta final fue muy criticada, aunque con algunas mentiras. Los universitarios en ese torneo eran imparables, con 55 puntos, se ubicaron en el superliderato general, en cuartos de final, superarían a Puebla y en las semifinales vencieron a León. Ya para la final, se encontrarían contra el América, vigente campeón, que venía de haber eliminado a las Chivas y al Atlas. En la ida, los Pumas se adelantaron en la serie con gol de García Aspe, pero Carlos Hermosillo empataría el partido de último minuto después de un gran testarazo. La vuelta en Ceú despertó una gran expectativa. Hubo un sobrecupo en el estadio. El calor que convocaba el juego se tergiversó en hechos violentos, dando como resultado la muerte de 10 personas cerca de Ciudad Universitaria. Ya entrando en materia, el silbante no expulsa al portero universitario Jorge Espinosa después de una clara agresión sobre Manuel Negrete. Los equipos no se hicieron daño en 90 minutos, terminando el marcador 0x0. En ese momento, ni la tabla de posiciones ni el liderato general servían como criterio de desempate, y muchos piensan que Televisa o la familia Azcárraga habían metido mano para jugar un tercer partido en la corregidora de Querétaro, pero no fue así. Dos años antes, el 11 de julio de 1983, en una junta de presidentes celebrada en León, se tomó la decisión de jugar un tercer partido en sede neutral en caso de que el marcador global de la final terminara con empate. En este tercer y último partido, los azulcremas pasaron por encima del cuadro universitario. El primer gol fue por la vía del penal gracias al ruso Braylovski, cobrado por una mano en el área de los Pumas. Momentos después, en una jugada muy similar al penal marcado en favor del jugador americanista, habría otra mano que pudo ser un penal a favor del cuadro de los Pumas, pero no sería decretado con el mismo criterio por el árbitro Urrea. América acabaría consiguiendo el título, pero con la espina de que ese penal pudo haber cambiado la historia. Santos contra Necaxa, invierno 1996. Con la novedad de tener dos torneos de seis meses, Santos y Necaxa se instalaban en la final del invierno 96. Previamente, Santos había pasado por encima del Atlas y de los Toros Neza, mientras que el bicampeón Necaxa había hecho lo propio con Chivas y Puebla. La ida, que se jugó en el Estadio Azteca, terminó con un marcador de 1 por 0 a favor de los rayos con un gol obra de García Aspe. Santistas y Necaxistas disputaron un partidazo en Torreón. Paco de Anda empataba para los laguneros. Gabriel Caballero le daba la vuelta a la serie y marcaba el 2 por 1, pero Peláez y el matador Luis Hernández volvían a empatar el global. Al 62, Caballero le volvía a dar la vuelta a la serie. El partido se acababa, Santos se percibía ligeramente más peligroso. A minutos de acabar el encuentro, un centro por la derecha que conectó Jared Borghetti con un cabezazo le daba la ventaja que definía el campeonato. Pero había un problema, Jared estaba en un claro fuera de lugar. Sin embargo, ni al juez de línea ni al árbitro central, les pareció raro que el delantero se encontrara solo al momento del remate. Borghetti festejó el gol que los haría campeones. Los jugadores de Necaxa reclamaron airadamente al árbitro el fuera de lugar. El partido terminó y aquel encuentro significó el inicio de una era de triunfos para los laguneros que trajo a la postre un par de campeonatos más. América Tigres Apertura 2014 En la última década, Tigres se ha convertido en uno de los equipos más recurrentes en las instancias finales, pues esta final se convirtió en una pequeña probada de lo que serían sus siguientes años. De la mano de un entonces desconocido André Pierre Gignac, los Tigres se instalaron en la fase final del fútbol mexicano, eliminando a Pachuca y a Toluca en las fases anteriores, mientras que el América llegaba como superlíder, superando a Pumas y a Monterrey. La ida de aquella final la ganarían los dirigidos por el Tuca con un blando 1 por 0. El partido de vuelta en el Azteca tuvo algunas jugadas que dejaron un trago amargo sobre el desenlace, ya que los Tigres tuvieron 3 expulsados que afectaron el detrimento del juego y le facilitaron el trámite a los locales. La primera expulsión se le otorga como buena al silbante, dado que Burbano agarra del brazo a Miguel Ayun que se perfilaba solo frente al portero en el contraataque. Cuando los Azucremas ya tenían 2 goles en el marcador, Damián Álvarez intentó darle un golpe a Ventura por la espalda, pero el puñetazo nunca tuvo contacto y aún así el árbitro decidió expulsarlo. Y al final Nahuel Guzmán es expulsado por salir de manera precipitada contactando su pie con el rival. Pero a pesar de que la jugada fue invalidada anteriormente por estar en fuera de lugar, a Paul Delgadillo no le importó y lo expulsó de todos modos. Con estas 3 expulsiones más una del América, los de Coapa no tuvieron piedad y se coronaron con su duodécima estrella. América contra Tecos clausura 2005 De nuevo el América aparece en la lista. Los Azucremas habían quedado terceros en la tabla general accediendo a la fase de la liguilla, donde eliminaron a Santos por posición en la tabla y destrozaron a Cruz Azul con un marcador global de 6 goles por 2. El modesto equipo de Tecos sorprendía al Nicaxa y al líder general Morelia para instalar 6, Chiquimarco pitó un dudoso penal en el área de los Tecos por una supuesta falta sobre Jesús Mendoza. El ídolo azul crema Cuauhtémoc Blanco hacía los honores y empataba la serie. El partido se decidiría en la casa de las Águilas sin que Tecos tuviera una ventaja para manejar el partido. La vuelta fue muy dispareja. Con el apoyo de su gente, las Águilas del América no tuvieron piedad y apabullaron a los Tecos con un marcador de 6 goles por 3. Pachuca contra San Luis Clausura 2006 Esta final será recordada por ser una de las más aburridas de los torneos cortos. Pachuca y San Luis terminaron la fase regular en el lugar 1 y en el 5 respectivamente. Los Tuzos eliminarían a Morelia y contra Chivas en semis jugarían lo que para muchos fue la verdadera final. Mientras que San Luis pasaría apenas contra el Atlante y eliminaría a Toluca en las semifinales. La ida entre Tuzos y Potosinos tuvo lugar en el Alfonso Lastra y fue un partido infumable. Dando como resultado un 0 por 0 después de 90 minutos. Por desgracia en la vuelta las cosas no cambiaron. Ninguno de los dos equipos se atrevía a arriesgarse. El juego se definiría hasta el minuto 78 cuando Andrés Chitivas se metía al área y en cuanto sintió el contacto del adversario al mismísimo estilo de Arjen Robben se tiró un clavado que el árbitro Archundia compró señalando la pena máxima. Richard Núñez sería el encargado de darle a los Tuzos su cuarto título. Ahí está Adrián aquí está Super Richard ¡Gol! Esto fue una injusticia desde el punto de vista reglamentario pero si eso evitaría que se extendiera su pobre exhibición de fútbol claro que esta decisión sería lo justo para el aficionado que no tendría la necesidad de alargar tremenda tortura. Hasta aquí nuestro video sobre las finales más polémicas del fútbol mexicano ¿Tú recuerdas alguna otra que se haya manchado gracias al arbitraje? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal de JATV y activar la campanita para ser el primero en recibir nuestro contenido.